En la Comerca de las Villas, el Partido Popular ha logrado mantener dos mayorías absolutas, las de Iznatoraz con victoria de Pascual Manjón que repite en la Alcaldía y Villacarrillo. En este caso, Francisco Miralles afrontará su tercer mandato consecutivo, asegurando que tiende la mano al resto de fuerzas en una noche electoral de euforia. En la sede de los populares villacarrillenses es la que ha perdido un concejal quedando con once y donde entra al plenario Vox con un edil. El PSOE mantiene sus cinco concejales del último mandato. ...de poder celebrar la fiesta de la democracia como se ha desarrollado y además con lluvia, con la esperada lluvia que necesitamos. Y desde aquí quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a todos los vecinos de Villacarrillo, de Mogón, de Agrupación de Mogón, de la Caleruela, de Arrotura y de la Sierra de las Villas que han ejercido su voto. Como no, al equipo de personas apoderados del Partido Popular que han estado en todas las mesas electorales en nuestro municipio. Y nada, contentos de, como decía, de cómo se ha desarrollado y bueno, esperar a ver el resultado que tenemos. Como tú bien has dicho, se acaban de cerrar los colegios y vamos a esperar esas noticias que en pronto empezarán a llegar. Ya hemos visto que nosotros somos un partido que todavía está creciendo poco a poco, que tenemos una infraestructura pequeña, pero hemos podido notar que en el pueblo ha habido mucha sensación de acogida a lo que son nuestras ideas y al poco tiempo que hemos podido expresarnos. O sea que, por ese sentido, muy contentos de estar por aquí con una buena sensación. Bueno, la primera es que nos presentamos en Villacarrillo. Yo soy, como se sabe, concejal en Veas de Segura. Por circunstancias del momento nos presentamos hace cuatro años allí. Aquí no pudimos conseguir sacar candidaturas y era el objetivo prácticamente de estas elecciones. Hay que tener en cuenta que venimos con una votación, tanto en las últimas autonómicas de casi 800 votos y en las últimas nacionales de casi 1.500 votantes. Entonces era algo necesario que vos tuvieras representación en un pueblo como Villacarrillo, siendo capital del Partido Judicial, ¿no? Pues yo creo que estos minutos, este rato es el peor, porque ya sabemos que se han cerrado las mesas, que está el recuento y ya esperando resultados y pues nervios, nervios. La participación ha aumentado, eso quiere decir que la gente se ha movilizado y esperemos que ese movilismo del voto sea favorable para el Partido Socialista. Que la unión de la izquierda se vea reflejada en el resultado de estas elecciones, pero claro, al entrar otro partido nuevo como es Vox, pues la verdad que es que no imaginamos cualquier escenario posible, no sabemos lo que va a pasar, la verdad. En Soriguela del Guadalimar se mantiene la mayoría absoluta para el PSOE. Entra en juego un nuevo partido independiente dejando al PP con solo un edil. En Villanueva del Arzobispo se alza a la primera posición, agrupación por Villanueva, en un escenario de cinco partidos políticos que aupa al PP a la segunda plaza. El pueblo es el que debe de estar contento porque el que ha ganado ha sido el pueblo. Bueno, también darle las gracias por haber confiado en nosotros y también darle la buena como no al Partido Popular que han hecho una remontada, el pueblo ha hablado claramente y nos vemos obligados a hablar para entendernos puesto que vemos que ha sido lo que el pueblo decidido ya que Isabel Noveras ha remontado ese Partido Popular que se encontró hundido y ha conseguido subirlo en esta legislatura, en estas elecciones y a nosotros nos ha puesto el pueblo donde tenía que ponernos. Entonces agradecíos por el apoyo que hemos recibido y nada, pues a partir de ahora sentarnos a trabajar y a pensar en cuáles van a ser las líneas de trabajo para intentar hacer que el pueblo recupere lo que en estos años hemos visto cómo se ha ido deteriorando. Bueno, pues la jornada más o menos se ha dado tranquila, había un par de incidencias pero nada que ni siquiera comentar, o sea que eso se ha resuelto en el momento y ya está. La jornada tranquila. Bueno, pues los resultados están bastante mejorados de hace cuatro años y esperemos que siga así a lo largo de la noche con lo que nos queda. En resultados ahora mismo lo que hay encima de la mesa hemos mejorado, pero ahora faltan esas cuatro mesas que son las que van a definir si verdaderamente podemos estar ahí con nuestro tercer concejal que es lo que buscábamos. Aquí el PSOE pierde un concejal y cae a la tercera posición con tres sediles empatando con el PP, mientras que Independientes baja también quedando en dos concejales. El voto se ha dividido muchísimo con las cinco formaciones políticas que se han presentado en esta ocasión a las elecciones municipales y bueno, hasta que no tengamos todos los datos finales de todos los colegios y de todas las mesas no lo sabremos con exactitud, pero la tendencia sí sabemos que se va a dividir muchísimo el voto. Pero bueno, la gente ha decidido. Yo felicito a los que van ganando ahora mismo que es Agrupación por Villanueva y también el PP que ha subido bastante. Cuando está en el Gobierno evidentemente la gente castiga si hay algo que no le ha gustado. A nosotros en principio nos ha arrastrado un poco al estar en coalición, pero bueno, no pasa nada. O sea, si pasamos a la oposición es lo que el pueblo quiere y hay que respetar las decisiones del pueblo. Es que no hay más. La verdad que nosotros en la mayoría de las mesas no hemos bajado mucho. O sea, hay alguna que hemos bajado un poco más o en otra. Pero bueno, hay que felicitar a quien gana y ya está. Si nos toca trabajar desde la oposición, pues no hay problema ninguno. La quinta fuerza será una representante para Vox en el pleno villanovense. En la comarca del condado, el PSOE mantiene las alcaldías de Vilches, Navas de San Juan y Chiclana de Segura. El PP conserva Arquillos, Montizón y Santisteban del Puerto, donde dependerá de Jaén Merece Más. En Castellar cambia la alcaldía del PSOE al PP. En la Sierra de Segura, Sorpresa, en Puente de Géneve, donde Vox logra la única alcaldía de la provincia y por mayoría absoluta con Paco García Avilés. También cambia los gobiernos de Hornos, Arroyo de Lojanco y Segura de la Sierra en favor del PP. Y Santiago Pontones para Jaén Merece Más, que necesitará de apoyos por estar en minoría. El resto de pueblos se mantiene. El PSOE, en Beas de Segura, Orcera, Géneve, Villarrodrigo y Benatae, manteniendo el Partido Popular, Siles, Torres del Banchez y La Puerta de Segura. Gracias por ver el video.